Los empleos Baja California es el número uno al nivel nacional de más generación de empleos en este 2023. Enero generalmente es un mes difícil justamente para la generación de empleos y en nuestro estado pues tenemos una cifra histórica en la generación de nuevos empleos. En ese sentido pues vamos a seguir trabajando. La recuperación económica de Baja California va, pues ya ahora sí podemos decir que estamos recuperados y que vamos viento en popa rumbo al desarrollo de nuestro estado. Tenemos buenas noticias con el gasoducto que se acaba de anunciar el día de ayer. Eso la verdad es que es algo que los industriales de Baja California habían estado solicitando durante mucho tiempo y que después de un año de trabajo, de gestiones, de coordinación con la iniciativa privada y con el gobierno federal pues ya está el anuncio de instalación de este gasoducto que ciertamente pues se va a llevar un periodo de tiempo, no salió de la noche o de la mañana. Sin embargo pues es una noticia muy favorable para las inversiones en desarrollo de Baja California.